¿Cómo se hace la intervención de la provincia de Santa Fe? Todos los ministerios de la nación y con la innovación que ya cumple un año y medio del cuerpo de prevención barrial que es la policía comunitaria que permanece con un trabajo diario 24 horas en el barrio. Entonces, básicamente nosotros tuvimos una reunión de trabajo hoy de la manera muy interesante en nuestras oficinas y mejor que conversar acerca de las propuestas y todo el desarrollo de estos proyectos era mostrar lo que hacíamos en el barrio. Así que acá nos reunimos con referentes, con funcionarios de otros ministerios que explicaron lo que hacían y claramente el objetivo tiene que ver con articular actividades y acciones también en la provincia de Santa Fe. Por eso tenemos la visita de los ministros y para eso ver qué experiencias se pueden compartir y cómo podemos avanzar para trabajar conjuntamente en todo lo que tiene que ver con la prevención del delito y la violencia. Bueno, la verdad primero agradecerle a la ministra, al gobierno nacional y obviamente venimos a aprender y a compartir, aprender una experiencia que creemos que es muy valiosa. Estamos junto al gobierno provincial por comenzar una experiencia en Rosario, ya comenzó en la ciudad de Santa Fe de policía comunitaria. Y la verdad que ver una experiencia que lleva un tiempo nos hace tomar lo positivo, lo que han avanzado y obviamente compartir con la experiencia que vamos a realizar. Y también a comprometernos, a comprometernos que la seguridad democrática, la convivencia es un compromiso político que asumimos desde la ciudad y desde la provincia y obviamente desde la nación. Y para eso hay que trabajar en políticas de inclusión social, en políticas de participación ciudadana y en políticas de seguridad democrática. Esto se da en el marco de un proceso de colaboración entre los tres niveles del Estado, nación, provincia y municipio, porque entendemos que los problemas de la inclusión social, pero también de los conflictos, de la violencia que nos preocupan tanto, deben ser abordados en conjunto. Así que también agradecemos, creo que lo más auspicioso es lo que vamos a hacer de acá en adelante, hoy hay también a la tarde un taller de trabajo de nuestros equipos técnicos que van a estar conversando de cómo continuar en este proceso de colaboración que tan amablemente la Ministra de Seguridad de la Nación ha abierto.